El avanzado deterioro de caminos y carreteras interparcelarias se ha convertido en un escollo difícil de resolver para los productores. Llegar a sus predios supone una odisea cotidiana. Se quejan porque sus lamentos no son atendidos por las autoridades. Una señora murió porque el 911 no tuvo tiempo a poder llegar, porque brincando estos hoyos y esto y lo otro. Mire, cualquiera se mata en ese camino, ahí es un lío, atracando de toda manera. Ya nosotros no sabemos qué hacer, qué vamos a hacer. Expresan que las lluvias generadas por la depresión tropical, Grace, empeoraron la situación de las vías. Conchabao, somos no agricultores y no tenemos por dónde sacar la cosecha. Nosotros queremos que el gobierno se encargue de esto, de esta carretera, de Córbanos, Punta Caña, porque esta carretera está destruida. Nosotros no tenemos cómo sacar las cosechas que sembramos por aquí. De esta cosecha, todos los vehículos están echados a perder con esta carretera. Reclaman a las autoridades agropecuarias del gobierno mayor atención a sus demandas. Mi hermano, buenos días. Esta carretera está intransitable por aquí. Oye, uno camina a la mala, casi meten y los burros pueden caminar por aquí. Tú te coges casi media hora para llegar de aquí a San Juan, porque esto está intransitable. Por el mal estado de los caminos y otros problemas insolutos, muchos agricultores han abandonado la producción base económica de San Juan. Y esa gente fueron tan capaces que ni siquiera un greda fueron, tuvieron el valor nunca de pasárselo. Pero estamos ahora dándonos paso a ver si nos pueden ayudar. Fuimos a la gobernación. La comunidad de Punta Caña está ubicada en la zona oeste de San Juan de la Maguana, municipio principal de la provincia de San Juan. Es rica en la producción de arroz y habichuelas. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.